Hola, soy Ricardo González y en la emisión de la 1 de la tarde de Tele2 le vamos a dar seguimiento al enjambre sísmico en el oriente del país. Desde el sábado en la noche hasta hoy, martes 8 de mayo, se han registrado 610 sismos. 94 de ellos han sido sentidos por la población. Son más de 200 casas dañadas. Tenemos los detalles. Además, el diputado Rodolfo Párquez del PDC dice que se le asignaron a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa 13 camionetas y a juicio del legislador no deberían aceptarse y deben ser subastadas, aunque tienen que ponerse de acuerdo para definir eso. Tenemos esas noticias también. A la 1, en el 2, los espero.